Vídeos en todo el mundo, esta oración no es limitada de tiempo, no es limitada de tiempo. Cada vez que escuchas, la presencia de Dios se mantiene. Quiero dejar a ti en fe, esperándote encontrar a ti en fe. En Jesucristo en el nombre de Dios. Amén. 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 Gracias. Vídeos en la libertad y progresión. Ahora, cobre vosotros con el sangre de Jesús. Cobre vosotros con el sangre de Jesús. Cobre vosotros con el sangre de Jesús. En Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén. I want to assure you, wherever you are, Jesús is there. Amén. Jesús is going to give us his word, prayer language. And whatever word we pronounce now, it's not just word. That is the language for you. Believe it. I'm not going to raise a prayer point. But I'm going to say it according to God's way. According to heaven. So please, be ready. Don't think that you want me to say after you. No, no, that is not. This is a word for you to destroy whatever temple that is disturbing you. So please, are you ready? There's one thing you need to do. Have you forgiven those who sin against you? Whether you are right or wrong, you have to forgive. Allow your heart to talk about this. So you can just conclude here. When you leave here, you follow it all. If there's anyone somewhere that has wronged you, so painful, and you have said you will never forgive, in your heart here, take that decision that yes, it's over. So when you leave here, you can follow up the restitution. Right now. Forgive us as we forgive those who sin against us. The Bible says, when you stand to pray, forgive. Tell your neighbor. When you stand to pray, forgive. I can hear you. When you stand to pray, you just have to forgive. Whether you are right or wrong, put it behind you. Because you need a free spirit. You don't need to embrace your spirit. When you embrace your spirit, it cannot attract God's spirit. To hold offense, whether you are right or wrong. You are imprisoning your spirit. Now it is time to attract God's spirit. I release every spirit that hold offense. I release every spirit that hold offense. Be released in the name of Jesus. Sometimes you need intervention. You need someone to come in. You don't know. You need someone to help you. I release every spirit that hold offense. Every spirit that hold offense. Be released in the name of Jesus. Yes. We are saved with authority. Be released in the name of Jesus. Sometimes you may not even know. Be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. The dividends of forgiveness. Is freedom. When you forgive. You receive freedom. That is just it. I want you to know that. The dividends of forgiveness. Is what? Freedom. How can you continue caging yourself? Whether you are accused. Or you are accuser. For how long will you continue to cage yourself? This war is journey. This war is journey. Marathon. It's marathon. It's marathon. You cannot continue caging yourself. The Bible says, I will set a table before you. In the presence of your war. Amen. What else again? Be released in the name of Jesus. 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 La caja de pobreza, la caja de desolación, como un resultado de desolación, como un resultado de desolación, como un resultado de desolación. La caja de pobreza, la caja de desolación, como un resultado de desolación, como un resultado de desolación, como un resultado de desolación. La raíz de desolación, la caja 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 de desolación la falta de perdón la falta de perdón la falta de perdón si eres acusado o acusador esa es la razón ahora mismo es hora de comenzar a liberarse usted está en esa caja de perdón la falta de perdón la falta de perdón la falta de perdón la falta de perdón por favor si eres acusado o acusador Jesús dijo los que no saben lo que están haciendo ustedes están incluidos comenzar a liberarse yo libero tu espíritu en el nombre de Jesús yo libero tu espíritu en el nombre de Jesús yo libero tu espíritu en el nombre de Jesús yo libero tu espíritu en el nombre de Jesús yo libero tu espíritu en el nombre de Jesús para liberar tu espíritu es para que se realicen que no la falta de perdón la falta de perdón la falta de perdón dijo lo que está en la falta de perdón no lo que está en la falta de perdón no lo que está en la falta de perdón bendiga tu espíritu en el nombre de Jesús Say, Misericordia. Say, Misericordia. Say, Misericordia. I can hear you. Viewers all over the world. Again and again. Again and again. Again and again. This is what you need now. Open your lips now and say, Have mercy on me. Son of David. Have mercy on me. Have mercy on me. Son of David. Have mercy on me. You just sit down and think about your life. Every hope and every belief we have in the past. I believe that when my children graduate and become a professor, you have everything you need. If you become a manager of a company, you have everything you need. Look at many homes today. See home. See families. See disunity. There's disunity everywhere. Mercy. 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 I can hear you. Mercy. I can hear you. Mercy. That is it. Who needs mercy? That is holding unforgiveness. You are holding unforgiveness. And you need mercy. It is not about your weakness. It is not about your setback. Here I am. Here I am. Here I am. Here I am. Right now, open your lips. And begin to burn your body, your soul, your spirit. To the will and the purpose of God for your life. Viewers all over the world. Be burned in the name of Jesus. To the will and purpose of God in the name of Jesus. Your soul, your spirit, your body. Be burned in the name of Jesus. Every spirit, that's time to challenge you. That's time to challenge everything about you. Every spirit, that's time to challenge you. That's time to challenge your head. Begin to re-puck it in a rebel chaser. I lose that spirit. Lose it, lose it, lose it. Lose it, lose it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your evil spirit. Your demon. Your demon. Get down, get down, get down, get down... Rain, get down, get down, get down. La causa de tu enfermedad, la causa de tu decepción, la causa de tu sed mal, la causa de tu pobreza. Yo le commande tu espíritu ahora mismo, tu espíritu, tu demonios. Tu demonios, te maldigo demonios, 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 demonios Espectadores, ahora, echa fuera todo demonio que tenga que ver contigo en tu familia, en tus finanzas, en tus negocios, en el nombre de Jesús, ahora. Continúe a chacer todo demonio en vuestra salud, en vuestra finanza, en vuestra maria, en vuestra familia. Maldísele con el nombre de Jesús Cristo. Fíjate. Demons están manifestando en la vida de la gente. El fuego del Espíritu Santo está revelando a ellos donde están ahora. Maldísele con el Espíritu Santo. ¡Maldísele con el mal en el nombre de Jesús Cristo! El nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sobre todo, El nombre de Jesús, en todo el nombre de Jesús, en todo el nombre de Jesús, en todo el nombre de Jesús. Toda la rodilla se doblará. Toda la lengua confesará. Engagez tu espíritu. No estamos en un espíritu de este espíritu, sino en un espíritu. Empezar a engagerz tu espíritu en este momento. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Abre tu lista ahora, comience a perder esa enfermedad. Abre tu lista esa enfermedad, esa enfermedad, sea soltada en el nombre de Jesús. Que esta enfermedad sea délida de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Que esta enfermedad sea délida en el nombre de Jesús. Que esta enfermedad sea délida en el nombre de Jesús. Que esta enfermedad sea soltada en el nombre de Jesús. Lúsela, lúsela, lúsela. Lúsela esa fibra. Lúsela, lúsela. Lúsela. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo en el nombre de Jesús! ¡Suéltalo en el nombre de Jesús! ¡Fácil a ese espíritu, a esa infirmidad! ¡Fácil a esa enfermedad! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aprende tu lista y comience a hablar! ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! ¡He hablado de esa enfermedad, que se suelta en el nombre de Jesús! ¡Te acerc speech a Noche las Niñas! Elделenido ¡Fácil, fácil, 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 fácil altura el Priega. Comando a todos ellos. Fuera de tu sangre. Fuera de tu sangre. Comando a todos ellos. Comando a todos ellos. De tus riñones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reflete. Comando a la enfermedad. Comando a la enfermedad. Comando a la enfermedad. Comando a la enfermedad. Con todo tu corazón. Donde esté esa enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús. Comando a la enfermedad. 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 El Espíritu Santo, si no hay enfermedad que Jesús no pueda curar, no hay enfermedad que Jesús no pueda curar, Recibe la libertad. Recibe la libertad. Recibe la libertad. Libertad. Comencez a prononcer la libertad. Empece a hablar y a confesar tu libertad. Libertad en tu cabeza. Progreso. Libertad en tus negocios. Progreso en tus finanzas. Libertad en tu matrimonio. Libertad en tu familia. En finanzas. Libertad en tu carrera. En Jesucristo ochre. En Jesucristo oramos. En Jesucristo oramos. En Jesucristo oramos. En Jesucristo oramos. Je 그러더라, le voz de tu progres. La voz que yo entiendo es la voz de la libertad. La voz que yo entiendo es la voz de la libertad. La voz que yo entiendo es 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 la libertad. 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 ¡Vamos a intervención! Ahora mismo comete a tu nación en las manos de Dios. ¡Vamos a intervención! Pregunta a Dios de escuchar la voz de tus líderes. ¡Ven a la materia! ¡Vamos a intervención! Pregunta a misericordia para tu país. En tus líderes, ¡vamos a intervención! En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. ¡Vamos a intervención! ¡Vamos a intervención! En el nombre de Jesús. ¡Vamos a intervención! ¡Vamos a intervención! No hay riqueza. Recibe la gloria para crecer. Recibe la gloria para crecer. En nombre de Jesucristo, le llame de Jesucristo. Recibe la gloria de Jesucristo. Comencemos a cubrir la gloria de Jesucristo. Vous êtes destiné pour la liberté. Vous êtes destiné pour le breakthrough. Maintenant, couvrez-vous avec le sang de Jésus. Couvrez-vous avec le sang de Jésus. Couvrez-vous avec le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien. 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 Vous dites après moi, «L'Ereur Jésus, venez dans mon cœur. 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 Haz mi corazón un canal de perdón, haz mi corazón un canal de obediencia, donde hay desobediencia. Gracias, Señor, por morir en mi lugar, yo creo. Gracias, Señor, por tu salvación, en nombre de Jesucristo. Ahora, tu voz debería ser la voz de testimonio. No la voz de desesperación. ¿Sabes eso en SIPME? Tell your neighbor, mi voz es la voz de testimonio. Mi voz es la voz de testimonio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este programa no es tan bajo. Es anointe cada vez. Todas las veces. En Jesucristo. Gracias. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.